Yo no sé hacer li, pero como me pagan, lo hago. Vamos a ver. Dice, se va a construir un parador que diste. 10 kilómetros de A y 25 de R1. Y ahí tiene el dibujo, yo no sé. ¿Y R1 qué recta es? Dale la vuelta a la tarde. No te pierdes. Ahí abajo está el dibujo. Es casi perpendicular. Y el A es 0,0. Sí, pero casi no vale. No veo R1 por ningún lado. Ah, vale. ¿Y cómo sabe lo que mide? Que es perpendicular, ¿no? Yo creo que sí, no lo sé. Pero, ¿a qué distancia está? Y yo, pues, ¿otra cuánta? Yo que no lo sé. La recta la hemos averiguado. 25 kilómetros de R1. La recta la hemos averiguado. 10 kilómetros de A. Ah, es el 0,0. Sí. Lo mismo sabiendo el punto. Tiene que estar 10 kilómetros de ahí. Y... Y a 25 de R1. Y R1 es que no sé qué distancia está. ¿Para qué distancia está? No lo sabemos. Pero... Tienes que saber para hacerlo. Pero, ¿sabes cuál es la recta? Lo puedes calcular. No lo sabes la ecuación de la recta. Sí. Sí. Que la hemos calculado. La Bármela. R1, X y una 30. Ah, entonces es perpendicular. No. Entonces estos 30 kilos. Sí. Sí. Tienen eso, tío. Para nada, de verdad. Y divide 30. Entonces. La coordenada. 10,25. ¿No? A ver. Tiene que estar. ¿Cómo es? Esto es muy fácil. La distancia de un punto de una recta, ¿cómo es? Ponía arriba. Ponía arriba. A, X, 0. Más B, por Y, 0. Más C. Y abajo de la rueda. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Más B cuadrada. Por la distancia de... El punto XY. Ve la más. Al que no fue XY a la recta sería... A por E. Digo A por XY. Y... ¿Cómo? Que se utiliza una... La tengo triplicando. Esta recta sería... X menos 30 igual a 0. ¿Sí o no? Para tenerla de esta forma. Sería... 1 por X sub 0. Y X sub 0 es X. O sea, X. Esto sería 0. Y esto es 30. Ya sustituyo el número. Partido. Y AB, ¿qué era? AB era raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. No lo veo yo, ¿no? 1 al cuadrado, ahí tiene un 0 grande. Tiene que ser igual la distancia entre los dos puntos. La distancia entre los dos puntos, ¿cuál es? X menos 3. X. No. El punto, ¿cuál es? El punto A, ¿cuál es? El punto es 0, 0. Estamos calculando a la otra. Menos 0, 0. Pero yo es raíz de X porque es igual. Vaya, cállate. No, 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 no. El punto tiene que estar a 25 kilómetros de la recta. O sea, que esto tiene que estar 25. ¿Vale? Sí, ¿no? Sí. Y ahora, la distancia entre los dos puntos tiene que ser bien. Tiene que ser bien. O sea, que X cuad... X... ¿Cómo es la fórmula? La distancia es... Fumado me parece que es raíz de X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Si tú despegas ahí, te queda que 100 es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Ya tiene dos ecuaciones. Esto da 1, te queda... Atención, ¿eh? Valor absoluto de X menos 30 igual a 25. Por esto dice que tiene 2 absolutos. Para que esto sea verdad, tiene que ser o que X menos 30 sea 25 o que menos X más 30 sea 25. Por aquí sale 55 y por aquí sale 5. ¿Vale? Y sabiendo que aquí es eso, despega de aire aquí, que yo no lo voy a hacer porque me da vergüenza. ¿Cómo me he quedado? Fresquibiris.